Sí, segundo torneo, bien mejor que la última vez por lo menos. ¿Contento? Sí, obvio, contento, siempre salís contento. Bueno, ¿y la experiencia cómo fue en esta oportunidad? Fue una experiencia distinta, por eso de que obviamente todos los blancos estaban en distintas posiciones, era más complicado tirarle uno que otro por el viento, como dijo acá. Y nada, fue una experiencia muy linda también. Lo que se ve, y eso está bueno, es que el grupo cada vez más numeroso, digo, esto también está bueno porque se va compartiendo la disciplina, y quieras o no, también están las recomendaciones, los consejos, más allá de los que dan los instructores. Sí, obvio. Es muy lindo realmente que el grupo vaya creciendo, porque también nos facilita muchas cosas, como es cosas de transporte, porque si fuera porque estaba en Gustavo y Graciela nada más, no hubiésemos podido llevar tanta gente o llevar tanto equipo. Para ir a este tipo de torneos, ¿se requiere un entrenamiento distinto? ¿O se practica de manera diferente a lo largo de la semana? Sí, se practica muy distinto a los torneos, por lo menos el último que yo fui que era de fita, me parece. Sí, porque fita es, tenés una distancia y siempre tirás a la misma, pero acá tenías que tirar a cualquier distancia, distancia desconocida o conocida, que era la segunda ronda que al final no se realizó. ¿Te da lo mismo esto de tirar siempre a la misma distancia, tirar a distintas distancias? Digamos, ¿cuál de las dos cosas te gusta más? Y si quiero realmente darle al amarillo todo el rato, por cosas mías, me gusta más tirar distancia a la misma todo el rato, porque puedo saber dónde apunto siempre. Pero me gusta la distancia desconocida realmente porque es un desafío más grande, el saber dónde apuntar. ¿La intención es, obviamente, seguir dentro de la actividad? Obviamente, seguir dentro de la actividad y seguir todo lo que pueda. Bueno, ¿terminaste en qué posición? Cuarto salí al final, bastante mejor que la última vez. ¿Y conforme, digamos? Sí, obviamente, estoy conforme. Felicitaciones. Muchas gracias.